Y hacer llegar de parte de todas las fuerzas políticas democráticas y de todos los ciudadanos de este país el mensaje de cercanía, de afecto, de gratitud y de apoyo a cuantos han padecido en primera persona la violencia terrorista. También a quienes ya no se encuentran entre nosotros. También, como cada año, expresar de un modo muy especial nuestro profundo agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que habiendo sufrido con particular intensidad el odio y la hostilidad de las organizaciones terroristas, han sabido permanecer siempre leales e íntegras en el respeto a la ley y en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Señorías, pienso que este reconocimiento a las víctimas del terrorismo sería estéril o cuanto menos insuficiente si no fuese unido a un renovado compromiso de todos en la lucha contra el terrorismo y a un compromiso aún más firme y decidido de salvaguardar la convivencia democrática entre los españoles. Sirva este acto de homenaje, pues, para reafirmar hoy, una vez más, el deseo de seguir combatiendo contra el terrorismo con todos los instrumentos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho, para reafirmar nuestra condena más enérgica contra cualquier exaltación o enaltecimiento del terrorismo y para manifestar, una vez más, nuestra voluntad inquebrantable de seguir trabajando para garantizar una convivencia en paz y en libertad entre todos los españoles. Las víctimas del terrorismo, señorías, valoran más que nadie ese patrimonio colectivo, pues a ellas les ha costado un sacrificio particularmente valioso y exigente. Con nuestro esfuerzo por preservarlo, honramos también su vida.